Esto es El Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Jóvenes van a trabajar en pijama, me hubieran dicho, güey, yo llevo trabajando en bóxer dos años seguidos, yo no sabía que estaba mal. Esta nota fue traída a ustedes por Fabián en Whatsapp, este güey está ahí compitiendo en el Master Chetos, están como que en una guerra. Los dos están bastante, pasan notas muy buenas, a veces sí se pasan de verga y pasan notas, ¿ves? Pero ahí andan compitiendo Master Chetos, andan pisando los talones. El fenómeno de ir a la oficina en pijama ha surgido como una forma de protesta entre los jóvenes de la generación Z en China, quienes se están rebelando contra las normas de vestimenta impuestas por sus empleadores. Esta tendencia comenzó después de que una empleada, Kendo Su, no, Kendo S, fuera reprendida por su jefe por vestir de forma, pues, poco informal o descuidada, ¿no? A ver, el jefe, ¿no? ¿Qué les dijimos de venir de esa forma a la oficina? No pueden traer faldas tan chiquitas, hijas de su pinche madre. No, pero... ¡Ay, espérame! ¡Ah! Espérense, no, tengo que tomar agua porque me estoy ahogando, güey. Hablar mucho tiempo seguido te chinga la garganta, raza. No sé cómo le hacen los... ¡Ah, pues sí, los locutores ponen canciones! Yo no. A ver, yo leo, dice... ¿De dónde está... ¡Estamos que jodidos, güey! ¡Estamos! Me dice, mi pijama es de calzones y pedido de los tigres. A ver, ese güey es conocedor, güey. ¿Dónde está para amarrarlo? No, yo no compito. Yo reconozco que soy... Que masterchetos es bueno. O sea, ya ves que tú no estás amarrando navajas. Lo que... No, pongan... Se llamaban navajas, güey. Pónenos ladrón. Métela, güey. Ya, ese fue mi tuit. Es todo, cabrón. Muchas gracias, hermano. Ahí quedó, hermano. Gracias. Ay, güey, con esa pastilla... Me tomé una pastilla para que me quite el dolor de garganta. Y se me durmió la lengua, güey. ¿Qué pedo? Ya no voy a poner nada. ¿Qué pedo, hermano? No. No se me durmió la lengua, pero... No siento la lengua por la parte... O sea, no siento la lengua por la parte de arriba. O sea, al menos sí me quitó el dolor de garganta, pero... Siento la lengua bien rara, güey. O sea, por ejemplo, si ahorita me pusieran a lamer culo, no me entendería. Pijama de bananas en pijamas. ¿Qué les dijimos de venir a la oficina en ese sitio? Puey, faltas tan cortitas. No, no puede decir cómo vestirnos. Nosotros nos vestimos como queramos. ¡Chingado, Roberto! ¡Se te ven los huevos! Se me lengua la trama. En respuesta, ¿quién? Es que aplicaban... Ah. No, no, vale. Es que aplicaban la de... Es que se enojó el patrón, güey, porque... Ellos eran la empresa de la coca, güey. Y llegó con la playa de la Pepsi. Ah, pues sí, estamos tan mal. El vato llegó con una de sabritas y llegó a Barcelona. Llegó a la empresa de bocados con unos... ¿Cómo se llama acá? Con unas sabritas... Unas rufles. Y llegó a la casa de campaña de Pri, güey, con uno de... De Movena. De López Obrador, güey. López Obrador, güey. ¿Qué habrás hecho con esa lengua, Adrián? Nada, nada que tu mamá no sepa. Ey, te chingue. Ey, la mae está enfermita, se siente mal. No va a estar hoy, pero pues la próxima semana aquí la veremos. Se me lengua la traba. ¿Qué habrás hecho con esa lengua, Adrián? No, si te digo. Si te digo, no. Ah, chinga, ya leí ese dos veces, ¿ah? Señor Armando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué ropa está allá? Te quejayan, güey. O sea, ¿por qué? O sea, supongo que hay etiquetas de vestimenta. Sí, en las oficinas sí. Pero... Es que yo sí tengo un pedo con las vestimentas. Por ejemplo, como me vieron en la foto, ya siempre ando así, güey. Y parece que vengo de hacer ejercicio. No te dije, pero para este año, Lopinada va a empezar a implementar una etiqueta, un código de vestimenta, güey. Sorry. De ahora en adelante, nada más vas a poder venir a trabajar en pezoneras. En cinta tape. En pezoneras y ropa interior de dulces. De esas que es comestible. El único que vas a tener permitido, champion. Paletas de hielo, güey. Nada más tengo dos horas de vestimenta. Nada más dos horas, sin lo que te dure. No, y en Veracruz que hace un chingo de calor, en Veracruz que es media, güey. Si no te... ¿Qué? Sosten y tanga. En el tape. En las cestas del tape negro. De esas grandotas. Es que ya, hasta cierto punto no entiendo que digan, es que no mames, ¿por qué tenemos que ir a una ropa? Porque a lo mejor, no sé, aquí en Veracruz te lo viste. El de traje, güey, es un suicidio. Sí. O sea, yo no aguantaría el traje. Ajá, yo no aguantaría el traje. Pues, a ver, espérate, cuando vas a usar trajes porque trabajas en una oficina y te dan dinerito, o sea, te pagan bien para que tengas un carro con aire acondicionado. Y en la oficina tienen que tener también aire acondicionadito, ¿no? Tienen que prestarse, güey. Yo cuando trabajaba en la oficina directamente como desarrollador, me acuerdo que el código de vestimenta, había un código de vestimenta, nunca lo respeté y nunca me dijeron nada, pero yo nunca fui vestido como tenía. O sea, yo iba con suéter hoodie como Rocky entrenando, güey, ¿haz de cuenta? Ajá. Y con pantalón de mezclilla roto, a veces el pantalón Levi's roto, es que todos mis pantalones están rotos, pero yo los compro nuevos, nomás que los conejos me los mordían. Entonces, iba con los pantalones agujerados, güey, pero no era por jodido, era por los pinches conejos. Y Converse, así llevaba Converse hasta que ya después mejor empecé a comprar Nike porque son más cómodos y porque más cómodos para caminar. Los Converse te hacen cagar las patas y te aprietan los dedos, pero sí, güey, o sea, el código de vestimenta era llevar trajecito, no podía saber. Pero yo entiendo que no puedas ir en puro traje de baño, ¿no? O sea, enseñando las tetas. O sea, debe haber un código de vestimenta que se tiene, es que venir formal, ¿no? Que ok, te lo compro. Ya, ya, si la empresa lo pide y no de otra, va, me lo chingo. Pero, este... No puedes ir en escote de huevos, básicamente, no puedo imaginar. Ajá, o sea, sí te lo compro, pero no sé. O sea, por ejemplo, ¿no? Que te digan, no, es que... Que si no vienes, como te dijimos, güey, te vamos a descortar. Es como, ah, cabrón. Pero imagínate que te... Que alguien lleva escote de huevos así, ¿no? Ey, mis ojos están acá arriba. No me veas aquí. Con los huevos de fuera, sin rasura. Estaría chido, ¿no? Ah, como esos, como los shorts que ocupan los de tenis, ¿no? Que son bien cortitos. Ándale, que casi se le sale uno cuando están... Jugando, si... Yo he visto casi... ¿Cómo? ¿Por qué los conejos se comían los pantalones? ¿No les daba de comer? No, los conejos les da por morder cosas y los... Les hacen hoyos y luego como se aburren, ya se van. What? Wow, dice ese pinche verdemon. Amigo con falda, escocesa, Adrián. Eder. Ah, qué gracias, ya gracias, porque ya te pusiste pinche nombre, porque no sabía qué decía. No ganes pa' mi gente hermosa. Ay, qué rico eres, Jessy. Va, masterchetos. A ver, en respuesta a Kendu Eser, grabó un video para Dujin, el equivalente como el TikTok de allá, en el que mostraba su atuendo de pijama, pantuflas y guantes, y declaró que su intención de, pues, era presentarse así a la oficina. El video se volvió viral y se difundió con la etiqueta Trajes groseros para el trabajo, en varias plataformas de redes sociales chinas. Es que sí es más cómodo trabajar en pantuflas, aunque a mí una vez sí me regañaron, me dijo mi jefe, cabrón, o sea, sí venden pantuflas, pero pues al menos ponte pinche pantalón. O sea, no vienes... Ah, ¿a poco sí? Sí, al menos ponte camino. Sí puedes venir en pantuflas, güey, pero ponte todo lo demás. Sí, güey. ¿Cómo le hiciste para venir así en el taxi, pendejo? O sea, yo, no sé, güey. Pero si te das cuenta, en la foto de la chava, güey, hasta se ve elegante su pijama. Yo sí fuese en pijama, güey. Pijama formal, ¿no? Sí, sí, es pijama formal. Ella duerme en formato APA, güey. Ajá, güey, a mí sí me agarra un temblor, güey, pues los vecinos me van a conocer sin ropa, güey, porque a veces aquí no se aguanta el calor. No, de hecho sí, güey, o sea, era muy... No me había... A ver, en Veracruz no tiembla, ¿no? Pero yo me acuerdo que... Sí, sí tiembla, bueno, a veces. En la Ciudad de México, yo me acuerdo que sí estaba medio preocupadito, güey, porque hacía calorcito, incluso... Y con el aire, pues ya vi que no... O sea, no lo puedes tener tan frío toda la noche porque te lastima la garganta y te enfermas. Entonces, yo sí estaba preocupado porque... Imagínate estar así dormido en la Ciudad de México, yo duermo en ropa interior, y es muy incómodo a lo mejor salir a la Avenida Reforma, a una avenida muy fresa, con mucha gente. Yo y May, mientras yo tengo un perro atorado en el ano, o sea, no iba a ser cómodo estar así en un temblor, güey. No, claro que... Se ve mal, se ve mal. Se ve incómodo, hasta tú te ibas a sentir mal, diciendo tú. Sí, claro, güey, me iba a dar un chingo de pena, güey. Entonces, qué bueno que no tembló. Mi pijama es una... Dice Leder, mi pijama es una playera con agujeros y un pantalón roto. ¿Cuál es tu pijama, Armando? Depende, güey. Por ejemplo, cuando vas a dormir conmigo, ¿cuál es? Con un, este... Voxel de metal. Eso sí es curioso. Qué bueno que compré una ganzúa. Y compré y doblé un cuento. No, es que depende, güey. Y la chiva de hierro. La verdad, como me ves así, cuando me viste así, normal vestido, así es como me duro, o sea... No, mames, con la misma ropa que traes de día. Sí, ya me la quito para el siguiente. Es de tu puta madre, Armando. Yo tengo pijama, pa. Y bueno, tengo unas pijamas, pero realmente es uno de shorts que nada más están rotos o, este, descocidos. Pero, pues, es que de ahí en fea pijama, pa qué, pa. Eso es muy mainstream. La que sufre, la que sufre aquí en la casa es May, porque yo durmo encuerado, entonces, ella le ha... Yo necesito algo más on the run, güey. Yo necesito acá que diga partido verde, güey. Una camisa de Claudia Sheinbaum, pero despintada, ¿no? Ya toda lavadora. Yo necesito algo más on the run, güey, algo que me conecte con mis raíces. Yo mi pijama sí es un pantaloncito de pijama y una camisa de las mismas que uso, pero limpia, o sea, por lo general. La pijama del Armando es un pescado. No, él duerme, él sí duerme pescado, pero de la ría... Jessy, ¿me diste tiempo afuera? No, no te dieron tiempo afuera, mafo. ¿Qué te estoy leyendo? Sí, es que spameó. Le dieron 60 segundos. Ah, pues algo de derecho, pendejo. A ver, ¿qué dice aquí? Aquí había dicho algo que quise leer. Tengo la opinada de fondo para estudiar, es todo. Más te vale. Si no me sacas 10, no mereces la opinada. Necesito tu punto de vista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gabriel Mejía Hernández? Yo siento que hiciesen esa tendencia, güey, de ir con ropa de pijama, güey, a dormir, a la escuela, al trabajo, sea casi lo mismo que cuando... ¿Recuerdas que hubo una vez una tendencia en México, güey, que nada más se repitió como dos veces? Que era ir en ropa interior en el metro. Lo hacía en México. Sí, sí. Era muy común. Pero era como una protesta, ¿no? Era del día, de un día, era un pedo así como de un día internacional de 15 veces chingados. Yo siento que, la verdad, el chile de la gente, si fuese en pijama, su trabajo al mes, güey. Y está ahí andiendo ya a la verga. Yo me voy en boxeo, chingueso, güey, así. Ay, imagínate la pinche olería a ceviche y marisquería en el camión. Ah, qué horrible. Yo tengo la pilada de fondo, mitos, tapeo, es todo. Dímpe en la casa. Y la parada es que la pinche este boxeo es con un ojo, ¿no? Que fue esos trajes de antonio, güey, del viejo esto. Recuerdas que tenían un... Ah, que tenían como botones en el culo. Ajá, los de los Looney Tunes, ¿no? Ajá, esos estaban puestos a propósito, pero en estos güeyes ya fue porque ya se desgasta y dicen, ah, pues ya se ocupa. Por ejemplo, imagínate que le dijeras a un albañil con código de vestimenta y el vato, ah, yo no voy a poder traer mi mochila de Dora la Exploradora. Váyanse la verga. Yo no voy a poder traer mi mochilita de Barbie, no. No, yo tengo a Lapland. Ahorita que te trapees, quiero que me laves todos los trastes también. Dice, ¿puedes decir Juan? ¿Cómo? O sea, ¡Juan! Así como que regañando. Por favor, ¡Di Juan! Dice, ya dije Juan, pero ¿cómo lo digo, güey? No me digas qué. O sea, no me digas qué, dime cómo. Adrián, voy a ser papá. ¿Cómo les digo a mis papás que van a ser suegros? ¿Eh? No van a ser tus suegros, pendejo. Van a ser abuelos. No, es que te lo entendiste, güey. ¡Ah, Dios mío! ¡Eres un puto enfermo! ¡Dios! Te pasas, Gigi. No, FF, papá. FF, papá. ¡Dios! ¡No, güey! Ya le entendí. FF, papá. Pues nada, güey. Te pasas. Ay, hijos de eso. Es que si le hacen las donaciones al Renegot. Ay, no, raza. El Renegot, su respuesta es, no, papá, te pasas. FF. El Renegot, acabo de matar a la puta de mi mamá, güey. O sea, espérate, güey. No, papá, te pasas, papá. Arrasas son bien llevados. Eh, acabo de violar a mi sobrina. Espérate, güey. Espérate, güey. No, no, mame. FF. Y cosas bien feas. No, no, FF. Es que ando con una... ¡Qué viejo, arra! Que, güey, estás, cabrón. Dice Gabriel Mejía, es que ando con una chava que tiene novio y no sé qué hacer porque en serio me gusta. A ver, si tú le gustaras, ya la morra te habría dado... Pues te habría dado... ¿Cómo se llama? Te habría dado bola. Si nada más le llamas la... Nada más te quiere traer de fan, te va a traer de su pendejo dándote como que indirectas y luego cuando ya tú le tires el calzón te va a decir ¡Ay, malinterpretaste las cosas! Entonces, si la morra no es directa y no deja a su novio, una morra cuando quiere a alguien más no le vale verga que tenga novio, deja al novio y va con el nuevo güey, o sea, nada de las detiene. De hecho, también los vatos hacen lo mismo, pero no es cosa de mujeres. Entonces, si no le gustas desde ahorita ni te metas güey, nomás te vas a meter en un pedo y te vas a agüitar cuando no se arme. Mejor tú vete con una si que sí te quiera güey. Está bien fácil esa respuesta. Ocupo que en lugar del psicopato nazca el psiconejo para volver con la dinámica de los conejos. El psiconejo. A ver, te van a desmontetizar. ¿Por qué güey? Esta tendencia va más allá de los viernes informales occidentales, ya que desafía directamente la imposición de códigos de vestimenta en las oficinas. Es parte de un movimiento social más amplio llamado Tangping, que significa tumbarse y no hacer nada, que refleja la apatía de los jóvenes chinos hacia las presiones sociales. Es similar al movimiento de Tiananmen. Era también tumbarse, pero enfrente de un tanque y no hacer nada. a veces quedarse ahí. Ay, güey. ¡Tancho, güey, ching! ¡Tancho, güey! No, no, FF, papá. ¡Tancho, güey! Los jóvenes de la gente. Ah, pero... No, dale, dale. Ah, ¿qué te voy a decir? Pero te imaginas, güey, que si esta tendencia continúa en años posteriores, cuando estén, este... Ah, así de... Están... Ah, chingas, se me olvidó lavar la ropa. No, pérsame tu cacheteo, vieja. No, pues pérsame tu baby doll. Tengo que trabajar. Hacemos su tarde. El señor yendo a la... a la chamba con un escote, así, un corset, que le resalta las tetotas. Pero, señor, ¿por qué no suben la opinada en Spotify? Porque Spotify es una plataforma de cagada que me da asco los que lo dirigen y su modelo de negocio es una pinche mierda. A lo mejor después de que... No nos alcanza. No, no, no. Aparte de que te cobra, güey, los hijos de su pendeja madre te cobran por darles contenido. O sea, tú les das contenido y todavía te cobran. Vete a la verga, pendejo. Pues si tú eres el que trabaja para mí, no al revés. No, no. Spotify nunca, nunca. La opinada nunca lo van a ver en Spotify. A lo mucho, a lo mejor lo van a ver en Apple Podcast y en Amazon Podcast. Pero en cuanto tengamos dinero de la ropa, ahí vamos a financiar, pagarnos las plataformas de RSS para poder moverlo a los podcasts. Pero por mí Spotify puede irse a chingar a su puta madre. Así. Yo por eso pirateo el Spotify. Sí, pirateen el puto Spotify de cagada. Pirateen el Spotify. Yo los insto. Tengan cuidado. Ojo, yo les recomiendo que vayan a Reddit y busquen el... Hay un hilo de Reddit que se llama Mega Threat, o sea, Mega Hilo en inglés. Piracy. Mega Threat. Piracy. Mega Hilo de Piratería. Tradúzcanlo si no lo saben. Y busquen cómo piratear Spotify. Hay muchas cosas piratas. Si quieren buscar algo pirata, vayan primero ahí para que sea como que más... Es una comunidad, es un hilo de cosas que están como revisadas por la comunidad que pueden ser pirateables. Yo no les estoy diciendo que pirateen, yo les estoy diciendo que tengan cuidado. No vayan al hilo que les dije. No vayan. Me está mal. Oye, pasas un... ¿Qué pasa si un morrillo de 12 que está diciendo pendejadas en el chat? Por cierto, eres mi fuente principal de noticias. Roberto Puñete. Roberto Pañuelas. Roberto Peñuelas. Roberto Peñuelas. Yo pensé que era Roberto Puñete. No. Roberto Peñuelas. Muchas gracias, Roberto. Por favor, ¿qué me haces? Y qué bueno, qué bueno que sea tu fuente principal de noticias porque yo por lo general intento que a pesar de que son noticias dadas al caño, sean noticias en serio. Y qué bueno que ya vas a tener el viernes del noticiero para que también tengas noticias relevantes porque aquí son puras notas raras pero el viernes va a ser noticias importantes que tienes que saber pero pues con un toque de jocosidad, un toque de de vibaraches, ¿no? Más trechetos, basta con una calculadora para que corra el Doom. Eso del Doom es una mamada, ¿eh? Porque no, o sea, no siempre corre, hacen cuenta que ellos en otro aparato corren el Doom y nada más lo muestran en la pantalla, eso no se vale. Cuando me dicen, ay, el Doom corre no muestra el embarazo, no es cierto, la muestra de embarazo no está procesando, a mí no me chingan, yo soy un genio. ¿Cuándo vas a subir? No es lo mismo, no es lo mismo hacer que se corra el Doom, hacer que se corra el Doom. El Doom Guy. ¿Y en dónde te corres, Adrián? En ti, chiquito, en ti, verdemon. Dice, Adrián, le gustan las chicas malas, por eso eligió a la May, porque a todos les sale maya. No, por eso escogió al Armando, porque la tiene chica. Los jóvenes de la generación Z en China están buscando cambiar las normas establecidas y se niegan a seguir los mismos patrones que sus padres. El hecho de ir a la oficina en pijama es una forma de expresar esta resistencia y ha generado un debate sobre las expectativas laborales y sociales en el país. Acá en México los problemas son trata de mujeres, güey, gente desaparecida, narcotráfico, corrupción política y allá su problema es que los morros quieren chambear en pantumflas de Hello Kitty al chile, güey. Neta, qué diferenciota de países. ¿Cuánto tiempo llevamos? No mames, llevamos una hora y media, güey, no llevo ninguna. ¿Cuántas notas llevo, güey? Llevas tres. No, Armando, ya, güey. A ver, espérame. Pero bueno, nada más como comento ahí que está, no, pero la banda de China sí se está más sobreexplotada, entonces como que digo, bueno, eso es tranquilo. ¿Qué era, güey? Venta ya es bachido. Eh, no, no. A ver, sí, hay muchos niños que todavía trabajan armando camisas, pero, pero pues ya son los menos. No, 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 pero sus áreas de trabajo son muy exigentes más que en México, güey. Allá el gobierno hace cuenta que, por ejemplo, vamos a suponer, yo te pago 100 mil pesos, ojo, suena mucho, pero para una casa, pon tú, yo le pago al gobierno 100 mil, 200 mil, por ejemplo, lo que sea que cuesten allá las casas, pero están subsidiadas, el gobierno paga una parte porque todas las casas son del gobierno, entonces es como el IMSS, tú le das al IMSS, pon tú, te digo, 5 mil dólares y el IMSS te asigna una casa por los siguientes 90 años, güey, para ti. Está bien cabrón eso, o sea, esta casa a partir de hoy va a ser tuya de aquí a 90 años, cuando se te cabe, es como que la rentas por un chingo de tiempo, está bien vergas. Faltan superchats, pues es que la gente ahorita acaba de regresar de vacaciones, andamos jodidos todos, güey, es lo que hay, no pasa nada. Yo soy como el Dunga, con que estén aquí dando su like y viendo, las cariñas nos dio como 300 mil putas members, entonces ya con eso también va bastante bien el opinar, en lo que a mí me respecta. Y si no tienen para el superchat, nada más den like, con eso, con eso mero, se paga el opinar. IMSS es una mierda de pinche hospital. Roja, tarjeta roja, que no lo leas jefe. Eh, ¿por qué? Faltan super, eso qué, eso es verdad, primero lo pirateamos y después lo corremos en un medidor de energía. Que no lea aquí, padrino, que tengo que no leer, porque... No, que no has leído, si quieres, acabo la nota y lee los superchats porque no los has leído. Ah, sí, ok, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, los que leas los... Ahí voy, güey, espérate. Sí, sí, chingatón. La pandemia también ha influido en este cambio de actitud, ya que muchas empresas han flexibilizado sus códigos de vestimenta después de adoptar el trabajo remoto. Los empleados ahora valoran más la comodidad que la etiqueta de su vestimenta. Eh, yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo que sea de cada quien, la nueva generación va a pelear por los derechos de los que los... pues sí, que a los más grandes nos dio medio... No, a ver, yo soy generación Z técnicamente, güey, según es de los años 90 al 2010. Yo en lo personal creo que soy más milenial o somos de transición, Armando, porque no creo, no me identifico tanto con ser generación Z porque la generación Z es más como que ya son gente que nació 100% con un mundo digital y a mí sí me tocó un tiempo en donde tenías que buscar la pornografía en otras partes, o sea, en revistas o tenías que... O sea, te la pelabas, tenías que descargar los videos o buscar páginas bien raras, o sea, no podías tener acceso tan fácil. Yo en eso mido mi avance tecnológico, güey, en qué tan fácil es para el mundo acceder a la pornografía. Ahorita estamos en una época dorada de tecnología. Hay gente que la mide en el desarrollo tecnológico, yo, yo, el acceso a pornografía es lo que mide el avance del humano. Pero te digo, lo que sea cada quien, la nueva generación va a pelear por los derechos que a los más grandes les dio miedo. Ojalá logren un cambio antes de que crezcan y se amarguen con la dura y fea realidad. Un saludo. Gracias por ver el video.